¿Qué tal amigas y amigos? Este es hoy con la ONU el programa del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala que les llevan a ustedes varios temas de interés. Mi nombre es Héctor Morales Delgado y soy parte de un grupo, el Grupo de Comunicación e Información del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Le decimos Gizi, nos hacemos cargo de esa página web que ustedes conocen www.onu.org.gt También estamos acá en Hoy con la ONU Radio y Hoy con la ONU Televisión, gentil cortesía de TGW y de Canal de Gobierno. Por eso es que podemos compartir aquí cada semana con ustedes los avances que tiene Guatemala en su desarrollo. Les recordamos que estamos en el 2017, es el año del turismo sostenible para el desarrollo. Ese turismo que piensa en el futuro, en las nuevas generaciones y que además da prosperidad a las comunidades que más lo necesitan. Ese es el turismo que se está proponiendo de la Asamblea General de las Naciones Unidas para este año 2017. Les recordamos que en www.onu.org.gt van a encontrar mucha información de gran interés. Para comenzar el programa de hoy quiero invitarles a ver este reporte que puede ser muy interesante para ustedes, sobre todo en esta fecha, en estos días, en los cuales necesitamos mucho de ayudar, de pensar, no solo en nosotros, de pensar que juntos podemos lograr grandes cosas. Veámoslo. En el 2000 hubo una incursión paramilitares, el conflicto interno colombiano, el conflicto interno, la guerra sucia que vivió Colombia, marcaron al pueblo de El Salado. El Salado es un pequeño pueblo en la zona norte de Colombia. En el año 2000, esta localidad fue escenario de una de las mayores matanzas de la historia de este país. Durante la guerra civil, que dejó unos 220.000 muertos y más de 7 millones de desplazados, un grupo paramilitar invadió esta pequeña comunidad y masacró a víctimas indefensas. La gente se cundió de miedo, terror, le metieron terror, miedo, los amenazaron y le dijeron que si volvían nuevamente y los encontraban, el que quedaban lo mataron. Se llenó de pánico, abandonaron el pueblo y lo dejaron solo por dos años. Nadie, absolutamente, ni los perros quedaron allí. Tras el incidente, la mayoría de los habitantes huyeron a otras localidades cercanas. El pueblo quedó abandonado y en ruinas. Pasaron los años y poco a poco, con la ayuda de Lucho y otros, algunos de sus habitantes comenzaron a retornar, decididos a reconstruir su comunidad. En 2014, el gobierno se embarcó en un ambicioso proyecto para mejorar las viviendas del pueblo, tras mantener conversaciones con residentes y trabajadores sociales. En el proyecto participa la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Si yo con un escepticismo total del proyecto, entonces la gente no creía en el proyecto. Entonces el primer riesgo que tenía el proyecto era que creyeran en nosotros y que creyeran en que sí se podía hacer el proyecto. Bueno, el desafío es enorme, porque cada proyecto es un proyecto totalmente independiente y diferente al del vecino. En un primer momento, las labores de reconstrucción se centraron en las cocinas y los baños de las casas, lo que contribuyó a mejorar la salud de la población, al proporcionar espacios más higiénicos para cocinar y acceso a agua potable y saneamiento. Y siempre me tocaba de ir a hacer las necesidades allá, que era algo tan desagradable y a la vez peligroso por las niñas, por el niño y hasta por mí. Pero ahí voy arreglándolas poquito a poquito y ahora la meta es el techo. El sueño que tengo de la casa es arreglarle el techo, porque cuando llueve pues se gotea mucho. Este proyecto de rehabilitación duró más de un año y con el tiempo, el pueblo ha recobrado la vida progresivamente. Cuando se pierde la confianza, se pierde mucho. Y a raíz de la incursión, de las cosas que hizo un óptice y el mejoramiento de hábitat, la gente consiguió tener un poco más de confianza y creer. Quizá el salado sea un caso único por la magnitud de su tragedia, pero las labores de reconstrucción no solo tienen lugar aquí. Lo mismo sucede en todo el país a medida que las personas van rehaciendo sus vidas. Ahora que por fin la guerra civil de 50 años ha terminado, Colombia está dispuesta a iniciar un nuevo capítulo de su historia. Este reportaje ha sido producido por Hisae Kawamori y UNOPS para las Naciones Unidas. La guerra civil de la Naciones Unidas. Es el que se convierte en todo el país, se convierte en todo el país. La guerra civil se convierte en todo el país. La guerra civil se convierte en todo el país. Mi nombre es Theo Van Goven. Yo fui el director de la Naciones Unidas por los derechos humanos de la Naciones Unidas. Desde 1977 al 1982. Teo ha sido el primer comisario antes de la letra, con su espíritu de independencia. Es Teo quien ha abierto la voz. Esa fue su gran desfile que decidió actuar y, en algunos casos, hablar publicamente contra las violaciones de los derechos humanos. Hay una tendencia, al menos en ese momento, que la U.N. debería permanecer low-key. Algunos senten que yo estaba demasiado expresado. La diplomacia quieta es, tal vez, lo que pensaban, más productiva que hablar. Creo que es una disposición muy cuestionable. En su carácter de director, usted hizo algún tipo de gestión. Cuando, por ejemplo, el Coup d'Etat ocurrió en Chile, un procedimiento público especial fue creado. Su impacto fue muy importante gracias a Pinochet. Esto parece curioso. Pero cuando hubo el Coup d'Etat, Teo ha tenido la iniciativa, con algunos otros, de crear una comisión de investigación. Y, a la ONU, se llamó un grupo de trabajo, para no preocupar los Estados. Esa fue la primera vez en la ONU que una comisión de investigación, que se llamó un grupo de trabajo, se llamó un grupo de trabajo, se llamó un grupo de trabajo, se llamó un Estado. El siguiente gran desafío para nosotros, después de Chile, fue la desaparición, en particular en Argentina, pero en otros países, también. Nosotros hemos cubierto 15 países en nuestro primer reporte. El siguiente año, en 1981 y en 1982, podíamos listar muchas personas cuáles han sido salvados porque pudimos obtener un cable a los gobernadores diciendo que hay información que esta persona ha sido kidnada y que necesitaban la liberación. Y eso ha funcionado, y todavía funciona, para muchas, muchas personas. Las madres, las abuelas, eran muy visibles y conocidas. Y como un grupo de mujeres, que fueron involucradas directamente, que tuvieron un gran impacto en la opinión pública. Teo van Boven nos defendió, nos apoyó, se solidarizó con nosotros, luchó tanto. Era costumbre del matrimonio van Boven recibirnos a nosotras que estuvimos en la casa de ellos. Él fue, por lo tanto, el mayor líder de la humanidad que la U.N. ha tenido. Para la primera vez, una persona importante en la U.N. ha parecido a decir, escucha, en Argentina, algo terrible está sucediendo. Tenemos que prestar atención a eso. En términos de lo que fue el lucho de la democracia y la humanidad en Argentina, ese fue un punto muy importante contra el detenimiento. El esfuerzo fue realizado en la Comisión de Humanos en 1979 para establecer un grupo de personas desaparecidas, pero esto fue bloqueado por Argentina y otros. Ahora, fue un año después que esta iniciativa fue succesible, así que el grupo fue establecido en 1980, rather tarde, pero mejor tarde que nunca. Primeros